¿Qué es la enfermedad de Crohn, doctor? Mira, la enfermedad de Crohn es una forma de enfermedad inflamatoria intestinal. Se supone que hay dos presentaciones principales. Una de estas se llama la enfermedad de Crohn, la otra es la colitis ulcerativa crónica inespecífica o FUSI. Como su nombre lo dice, es una enfermedad en la cual hay una inflamación crónica de lo que viene siendo el tubo digestivo y esta inflamación crónica va a producir diversas alteraciones en la funcionalidad normal del intestino. ¿Cuáles son los síntomas? Hay una triada específica para Crohn que vendría siendo número uno dolor abdominal crónico y arrea crónica que puede ser con o sin sangre y también pérdida de peso. Aunque hay muchísimas más, cinco más, pero esos son los principales. Fíjate, te lo comento porque una amiga me decía que estuvo en el hospital y que incluso llegó con un dolor abdominal y después de como dos meses le detectaron que era la enfermedad de Crohn y no sabían. Los doctores, por más que le decían, no, es colitis y le daban medicamento y hasta después de dos meses, ¿se puede una persona confundir? Lo que pasa es que dan muchos síntomas y muchos son inespecíficos. Como tú bien lo dices, una colitis, un síndrome de intestino irritable, una gastroenteritis que puede dar el dolor abdominal, diarrea, etc. La situación aquí que es algo muy importante es que la diarrea tiene que ser crónica. Puede durar meses, muchísimos meses y como tú bien dices también, vas con el doctor y como es una enfermedad un poco rara, no es la primera opción diagnóstica que tenemos. Entonces tratamos las demás. Pero por ejemplo, la enfermedad de Crohn también puede producir muchos abscesos, úlceras, granulomas. Y no solo afecta lo que viene siendo el tubo digestivo, sino también puede tener afectaciones en la piel, en los ojos, en los riñones, en el hígado. Es muy, da muchísimos síntomas. ¿Una vez que se detecta, es curable? No, no es curable. Se puede dar mantenimiento, tratamiento para mantener la remisión, por así decirlo, pero no es curable la enfermedad de Crohn. ¿El tratamiento, doctor, que necesitamos, cuál sería? Medicamentos que pueden disminuir la reacción inmune del cuerpo, ¿ok? Pueden ser corticóides, antiinflamatorios. Como también se mencionaba, y produce abscesos a esta enfermedad, también hay ocasiones en las cuales la antibiótica, ¿ok? Y hay casos raros en los cuales la cirugía puede ayudar a disminuir los síntomas, las molestias. ¿Qué es la cirugía? ¡Gracias!